Te lo advertí, te lo advertí que te iba a destruir, pero ¿te tengo que hablar en chino o cómo te lo tengo que decir? ¿Qué es lo que pasa? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? ¿Algún mecanismo? ¿Eh? ¿Eh? Ah, no, no, no lleva ningún mecanismo, ella es, vamos, pero no sé, pero te aseguro que te voy a quemar, te voy a quemar, maldita silla, te voy a quemar, te voy a quemar, me tienes harta, harta, pero bueno, tú tranquila, tranquilica ahí, tranquila, porque yo desde luego, contigo termina ya, se ha acabado, no quiero saber más de ti, ni espero, ni espero siquiera, ni de verte en toda mi vida, En toda mi vida No tenemos batalla, espérame Uy, ¿esto qué es? Para esto un poco Y a ver lo profundo que es Me voy de aquí Mi única salida Este puente ¿A dónde me llevará? Está muy mal, pero necesito salir de aquí Necesito salir Esto se cae, esto se va a caer Yo me voy de aquí Esto no parece seguro No parece seguro, me puedo caer, matar Oh, qué raro Están las casas dentro de la tierra Es como si hubiera habido un terremoto aquí Uf, de aquí no hay quien salga Esto está semi enterrado, casi enterrado Yo, yo voy a buscar la salida por otro lado Porque aquí es imposible Oh, qué raro Está la casa dentro de la tierra Hasta que han llegado Estoy hasta de pie Hasta aquí Hasta aquí han llegado A la mierda, a la silla Están las casas dentro de la tierra